Damas, caballeros, niñas y niños, bienvenidos y bienvenidas. En este momento escucharemos las palabras del ministro de educación de todos los títeres del mundo, el señor Trotamundi, para los chicos y las chicas de las escuelas primarias. Con ustedes, el señor Trotamundi. ¡Fuerte ese aplauso! ¡Adelante señor! ¡Ya le dejé todo preparado! ¡Adelante señor! ¡Adelante, adelante! Queridas niñas y queridos niños de las escuelas santafesinas, quiero felicitar a cada uno y a cada una de ustedes por tan hermosas obras de artes realizadas. Sus maestros y maestras de plástica enviaron al ministerio muchas de ellas, donde se puede apreciar colores vibrantes, formas bellísimas, y mucha imaginación para crear monstruos, paisajes fantásticos, ciudades futuristas, objetos reales y no tanto. Cada una de estas obras son testimonio del esfuerzo y la pasión con la que lo hicieron. Cada uno y cada una en su casa, como la situación lo requiere, con las instrucciones del aseño o el profe que mandaron por distintos sistemas virtuales o en papel, las consignas. También les enviaron cuentos, canciones y obras de otros artistas famosos para conocer y colaborar, que ustedes puedan sentir las ganas y la pasión de hacer sus propias producciones. Usaron lo que tenían en casa o lo poco que pudieron comprar, así que aprovecharon todo lo que encontraron para hacer grandes obras efímeras que fotografiaron y mandaron por whatsapp. Pintaron con témpera, lápices o acuarelas. ¡Todo vale para hacer arte! ¡Todo vale para hacer arte! Sigan así, sigan creando, no abandonen esta bella forma de comunicarse y aprender. ¡Los quiero mucho! ¡Las quiero mucho! y cuídense para que en algún momento nos podamos encontrar en las escuelas y disfrutar del aula y los recreos ¡Hasta pronto! ¡Y a seguir creando! ¡Y que viva el arte! ¡Que viva el arte! ¡Que viva el arte! ¡Que viva el arte! ¡Hasta pronto! ¡Que viva el arte! ¡Sí, sí, que viva el arte! ¡Gracias!